¿Cariño? Dime que todo saldrá bien. Te amenazó cuando le mostraste los papeles, ¿verdad? Ahora no quiero hablar de eso, Kemal. Háblame del futuro que nos espera y de los bellos momentos que tendremos, amor. Por ejemplo, dime de qué color vamos a pintar nuestra casa, ¿quieres? Tú eres la experta en eso. Escoge el color que quieras. Yo me encargaré de que nuestra boda sea inolvidable. ¿Lo dices en serio, amor? Apenas lo acabas de pensar, ¿verdad? Por todo lo sucedido, no he podido pensar mucho en ello, pero... Lo que sí te prometo es que muchas personas hablarán de nuestra boda. Será inolvidable. Está bien. Quiero elegir el traje que usarás. No quiero el color tradicional, ya sabes, negro o azul oscuro. ¿Entonces un verde? No me parece mala idea. ¿Bromeas? Entonces escogeré tu vestido. ¿Qué te parece un nofusha? De acuerdo, lo acepto. Lo que tú digas está bien, amor. Todos tendrán que observar lo más inesperado en la boda de Nihan y Kemal. Solo te quiero a mi lado. Que no te separes de mí. Y que Denise esté con nosotros. No pediría nada más. Me has devuelto las esperanzas en mi vida. Gracias, amor. No me pongas a prueba, Nihan. Recapacita. No lo hagas. ¿Nihan? ¿Nihan? Pasa. ¿Qué estás haciendo? Una lista de lo necesario para la remodelación. ¿Qué te parece, amor? No es necesario que hagas nada, Nihan. Yo me encargaré. Ah, sí. Pues eso me parece más una excusa, Kemal. No, Nihan. Recuerdo lo que hablamos. Yo mismo me encargaré de los arreglos. Además, no dijimos que era algo temporal. Olvidaste la casa con vista al mar y un bosque a sus espaldas. ¿Lo recuerdas? ¿Podremos encontrar esa casa? Por ti la encontraré o la construiría. No te preocupes, ya verás. ¿Segura de que nadie te siguió hasta aquí? Mira, no lo sé, pero yo no vi a nadie. Como sabes que Emir ya conoce este lugar, temes algo, ¿verdad, amor? ¿Es verdad? Ya no tiene miedo de lastimarte. Cruzó esa línea. Entiendo, pero no puedo vivir así. Mira, si no es en esta casa, será en otra y siempre nos encontrará. Es cierto. Confía demasiado en su poder y en su dinero. Cree que con eso nada le pasará. Comete crímenes y se queda tan tranquilo. No, no le teme a nada. Olvida la remodelación. No se trata de eso, amor. Lo acabas de decir tú mismo. Esa no fue mi intención. No permitiré que nada te pase. El 24 de mayo, cuando vayas a la corte, la influencia de su apellido no será un obstáculo, porque lo obligaré a elegir entre la reputación de su apellido y tú. Tengo que hablar contigo. Es una emergencia. Ubica las salidas de emergencia y los extintores. No es una broma. Tengo un problema. ¿Con quién? Con Leila Asemsade. ¿Te rompió el corazón? Investiga un terreno donde tiré desechos radioactivos. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Lo que oíste. Hace más de 30 años enterré en ese lugar desechos radioactivos provenientes de la extranjera. Todos estaremos acabados y eso sale a la luz. ¡Ya lo sé! ¿Por qué hiciste una estupidez como esa? La empresa estaba en crisis. No pude encontrar otra solución. ¿Tienes una ligera idea de cuánto dinero se gana en un negocio como ese? Tienes mucho que contar. Esta habitación me encanta para Denise. Sí, puede ser. ¿Qué color te gustaría para las paredes? No sé. Podríamos usar una gama de colores cálidos para alegrarla. Y en este muro podríamos usar un papel tapiz. Y un sistema de alarmas. Ay, qué mal. Estoy tan emocionada. Estamos a punto de remodelar la casa que será nuestra casa. ¿Y qué te parece si vamos juntos por el material, amor? No, no veas el reloj. Acabamos de llegar. Es que Zeynep se casa a las dos. No lo sabía. Le deseo que sea feliz. Gracias. Ve a la boda de tu hermana y disfruta tu familia. Mientras tanto, yo voy por el material y te espero aquí, amor. ¿Qué tal? En cuanto pueda, volveré. Te amo. Te amo y eres mi vida entera. ¿Nihan? Bienvenido, amor. ¿Qué hiciste? Eres maravillosa. ¿Qué hiciste, Nihan? Pensé que se verían bien unas cuantas velas. ¿Te gusta, amor? Sí, todo es perfecto. Me encanta. Mira esto. Qué hermosas plantas. Has convertido este lugar en un verdadero hogar. ¿Todo el día estuviste preparando esto? Sí, lo ves. Quería que fuera nuestra primera cena solos en la casa, amor. Vivo por ti. Solo tú alimentarías mi alma. ¿Me darías tu corazón, tus pulmones, cualquier órgano que yo te pidiera? Excepto mi estómago. Apenas podemos alimentar al tuyo. Hablando de comida, cenemos antes de que se enfríe. Adelante. Qué bueno que compraste comida y la serviste. Espero que la disfrutes. A la felicidad. Por nosotros. Nihan sigue en esa casa. Derramaron sangre. Eso quiere decir que puedo declarar la guerra a mi enemigo. ¡Suscríbete al canal! Hagan lo que ordené al pie de la letra. Seré testigo del último aliento de que mal soy, Tere. Como diga, señor. ¿Qué te parece? Veamos. Perfecto. ¿De verdad? Sí, prefiero que te encargues de la remodelación en lugar de la cocina. ¿Te das cuenta de tus continuas críticas hacia mí? No, no te atrevas, Nihan. Retrocede. Brillará tu cabello, qué mal. Si me cae una sola gota, voy a vaciarte la lata completa, Nihan. No aguantas una pequeña broma. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Nihan, no lo dije en serio. Yo jamás te lastimaría. Déjame ponerlo en tu cabello. Ah. ¿Sí? ¿Puedes hacerlo si eso te hace feliz? Es por eso que te amo tanto. ¿Diga? Sí, soy yo. Ah, qué bien, muchas gracias. ¿Podría enviar a uno de sus empleados a mi casa? Le puedo dar la dirección, no está lejos. Todos mis repartidores se encuentran ocupados, señora. ¿Le importaría venir a la tienda? Está bien, yo iré, muchas gracias. ¿Qué pasa? Fui a la tienda de pinturas y encargué un color de una marca en particular y ahora tengo que ir por ella, no me tardo. ¿Puedo ir yo? No, está bien, de regreso traeré algo de comer, ¿de acuerdo? Ya me conoces, el trabajo me cansa y cuando me canso me da hambre. Como quieras. Ahora vuelvo. Nos vemos, no tardes. ¡T conversaciones! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Entren! No me importa el método que escojan. Dejen escapar el gas si quieren. Pero el fuego debe iniciar de manera natural. ¿De acuerdo? ¡Vamos! Hasta nunca. ¡Qué mal soy, Dere! Oiga, ¿tardará mucho mi pintura? Unos 15 minutos. Oiga, cuando me llamó me dijo que ya estaba lista y ahora me dice que tardará 15 minutos, señor. Oiga, ¿ya está lista? Déjeme confirmarlo. Disculpa, ¿ya tienes la pintura? Te alejaré de Kemal. Olvidas que Emir Koskoglu es como un campo minado. Si no cuidas por donde pisas, podrías lamentarlo cuando sea demasiado tarde. Y no me refiero a ti. No, por favor. No, por favor. No. 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 Nihan, no. Nihan, no. Nihan, no. ¡Kemal! 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 ¡Emil Koskoglu! ¡Ahora no, Hakan! ¡La muerte llega sin avisar! ¡Ahora no, Hakan! ¡Arruinaste mi vida! ¡Kemal! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Por favor, levántate! ¡Kemal! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Por favor, levántate! ¡Oh, Kemal! ¡Amor! Pagarás por lo que hiciste. ¡Kemal, por favor, despierta! ¡Por favor, amor, por favor! ¡Por favor, Kemal, levántate! ¡No puedes dejarme! ¡No puedes dejarme sola! ¡Despierta! Pagarás por lo que hiciste. ¡Ah! ¡Ah! ¡Señor Emir! ¡Ya van los bomberos! ¡Déjalo ir! ¿Se encuentra bien? ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Despierta, mi amor, despierta! ¡No me dejes sola! ¡Levántate! ¡Levántate, mi amor! ¡Gemal, levántate, por favor! ¡Gemal! ¡Gemal, levántate! ¡Despierta, mi amor, despierta! ¡Mijan! ¡Mijan! Amir, ayúdame, ayúdame. ¿Estás bien? ¡Vámonos! Tienes que salvar a Kemal. Primero te sacaré a ti. Tienes que sacar a Kemal. Tenemos que salvarlo, Amir, ayúdame. ¡Mijan, debemos salir! ¡Saldrás de aquí aunque no quieras! ¡Kemal! ¡Sáquelo de aquí y morirás! ¡Suéltame! ¡Suéltame, no quiero que muera! ¡Kemal! ¿Estás bien? ¡Suéltame! ¡Quítate de mi camino, Amir! ¡Tranquila! ¡Quiero ir por Kemal! ¡Tranquila, Nihan! ¡Tranquila! ¡Que me dejes, Amir! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Kemal, Amir! ¡Yo sé que tú eres el culpable de esto! Quisiera que me amaras así. ¡Kemal! ¡Kemal! ¡Apártate de mí! ¡Ya te dije que me sueltes, Amir! ¡Suéltame! ¡Kemal! ¡Suéltame, Amir! ¡Suéltame! ¡Kemal! 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 Comienza a rezar para que Kemal salga vivo. De lo contrario, yo misma te mataré, Emil. No podría pensar en un mejor final. ¡Déjame pasar! ¡Suéltame! ¡Mijal! ¡Kemal! ¡Ya basta! Si piensas en Kemal, no me provoques. Quien teme al fuego no invoca al infierno. ¿Estás bien? Sí, gracias. ¡No volverás a detenerme, Emil! Ve si quieres morir. Ve a pesar de tu hija, pero no voy a mostrarle piedad a Kemal. Espera, Kemal. Él lo hizo. ¿Y sabes el por qué? Quiere deshacerse de ti. No le tengo miedo a ese loco. No me importa morir por Nihán o por mi hija. Así ganaría él. ¿Has pensado qué pasaría con Deniz y Nihán? No te dejes llevar por la rabia. No necesitan una tumba donde llorarte. Te necesitan vivo. Hazlo por ellas. Así que sobreviviste, Kemal. Esto es culpa tuya. ¿Hola? Qué fea calumnia. Soy el detective Hakán Tandurak. Quiero reportar un incendio en el área de Polonescoy. Es muy probable que haya sido provocado. Cuando investiguen, van a encontrar la verdad. ¿Qué más esperan que pase? Cada vez sientes más cerca al final. Tienes miedo. ¿Vas a analizar, mi niñez? Llegará el momento en el que tu apellido no te servirá de nada. Entonces veremos qué tan valiente eres. Necesitas recordar algo. El apellido Soidera y no Koskoglu es de criminales. Yo solo he tomado ventaja de mi apellido. Ningún Koskoglu tocará la prisión. Voy a probarte lo contrario. Si ni siquiera puedes salvar a tu hermana, Deniz. ¿Qué hay de Deniz y Nijan? Kemal te está provocando. Por favor, no lo escuches. Protejo a Zeynep. Nijan es mi esposa y Deniz es mi hija. Tengo todo lo que deseas. ¡Kemal! ¡Kemal! ¡Por favor! ¡Kemal! ¡Demes calmarte! ¡Kemal, por favor! Piensa bien las cosas, por favor. Tu furia me conducirá a la victoria. ¡Basta! Kemal, por favor, no lo escuches. Te está provocando. No creeré en tu juego. Quien se ha enamorado alguna vez, cae en mi juego. ¡Cállate, Emir! ¡Ya basta! Es hora de irnos a casa, querida. ¡No me toques! ¡Basta! Kemal, déjalo. Kemal, debes tranquilizarte, por favor. Tranquilo. ¿Mamá? Nijan. ¿Le pasó algo a Deniz? No, Deniz está bien. Es Leila. ¿Qué pasa con Leila? Le dispararon. Leila está muy grave. Le dispararon.